de la selección sub 15, porque recuerdan que estaba disfrutando la Copa Mina en México, accedió a la final, lamentablemente la perdió por la mínima, pero fue una buena actuación y hablábamos también lo importante que ha sido el fogueo a edades tempranas que se vayan ya teniendo, incluso Manía hablábamos ayer de lo importante que es subirse al avión desde eso, subirse al avión, tener la experiencia de decir, bueno, porto la camisola nacional y tener digamos el roce y toda la dinámica de compartir habitación con otro compañero también y tener la, toda esa vivencia de lo que es selección nacional y representar al país. Por supuesto, y la presión y el nerviosismo que te da el vestir la camisola de selección nacional, eso jugador que lo, que diga que no siente nervios ni emoción, creo que va a mentir Tocayo. Totalmente. O sea, desde el momento que vas a representar a tu país, sentirse ese nerviosismo, esa, esa ansiedad de querer representar y los chicos lo hicieron, pero en realidad, muy bien. Tocayo, esta es una etapa de madurez y de experiencia única para cada chico de la SU-15. Por supuesto. Tocayo, es excelente que hagan este tipo de situaciones en el fútbol para todas las selecciones, ¿no? Sí. Así era, su juego. Para todo. Y aparte, Mau, yo creo que la experiencia de los chicos, porque son chicos todavía en una etapa de desarrollo, el venir y enfrentar una final fuera de tu país, el estar concentrado fuera de tu país, te da una vivencia completamente distinta. La primera vez que sale... La primera vez que salí yo, me tocó concentración con Claudio Rojas, tenía 16 años. Imagínate la experiencia que pude vivir con este muchacho. Yo con el libro, ¿viste? Le tuve que dar muchos datos a Imao. ¿Ah, sí? Le vas a hacer las tareas. No, pero felicitarla. Sí, sí. A toda la gente de la operación, a toda la gente que... Eso. ...por el tema de la... No solo de la SU-15, a ver, todas las divisiones tienen que tener esta etapa de maduración para el día de mañana, ¿no? Tocayo, yo les decía que cuando se establecen bien y cada, cada persona hace su trabajo conforme a sus situaciones, es ideal. Administrativo, federación, conseguir campamentos y juegos para los chicos. Lo que hablamos con los equipos, la planificación de las selecciones desde un inicio y después ya ponerlo de manifiesto, creo que... Por supuesto. Por supuesto. Yo creo que es de felicitarlos, que sigan adelante y que vengan muchísimos resultados y buenas situaciones para estos chicos en su crecimiento. Sí, muy bien. Por la SU-15, nosotros seguimos repasando.